Dile que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ya no tiene caso, que ahora están en mis brazos ocupando el sitio que dejó el alirse Dile que si su sentimiento es porque aún te amo, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Nadie me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y con tu amor mis sueños no voy a rendirme Dile que si su sentimiento es porque aún te amo, solo por orgullo no quiere perder Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Que no va a quitarte del lado mío, que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música 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 Si, aún te extraño, aunque no creas, te sigo amando, porque dejaste tantas historias que siguen vivas Música Si, aunque no veas, lo que yo sufro, sin tu presencia Música Música Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Música Música Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Música Sin saber de ti, sin saber de mí, han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Música 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 Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Música Música Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Música 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 Han pasado tantas cosas en mi vida, pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si, aunque me duela, debo aceptarlo, ya no eres mía Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Ahora sé que existe un dios, aunque un tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí, desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni si te ocurra, dejarme sin tu amor Te quedas en mi ser, cada madrugada Y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma Por favor, no me digas que te marchas Por favor, no me quites la esperanza Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni si te ocurra, dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Que ni si te ocurra, dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor Música No tiene más remedio esta situación Ya no queda nada entre tú y yo Ya no podemos más seguir fingiendo amor Tenemos que dejarnos Es triste pero la verdad Se fue el amor sin darnos cuenta Se escapó y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser? Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Y en el final feliz a ese adiós Música Música Como pudo ser Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós Música 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 Te quiero de una forma tan prohibida Pues ha llegado Pues ha llegado tarde Nada claro Si soy un poco cerco No puedo contenerlo Porque ese amor por ti Me está matando Amor secreto Amor secreto Te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto Mi vida despertó Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Que hoy te digo adiós Quiero y no puedo controlarlo Y no puedo ofrecerte Nada claro No quiero hacerle daño A quien me está esperando Ella ha ganado todo Sin pensarlo Amor secreto Te quiero para siempre a mi lado Te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto Mi vida despertó Al conocernos Te estoy queriendo tanto Y es por eso Que hoy te digo adiós Amor secreto Te vendo un corazón Con buenas intenciones Con dos o tres defectos Pero nada Y no se solucione Te vendo un corazón Un poco maltratado Dispuesto a entregar su amor Siempre y cuando No lo maltraten Tanto Está de promoción Si te lo llevas Te regalo Unas manos Algo torno Pero fieles A tus labios Te vendo un corazón Con besos incluidos Y unos pies que seguirán A cada paso tu camino Te vendo un corazón Para amar y ser amado Para llamar más tu atención Dime ya como le hago Está de promoción Si te lo llevas Si te lo llevas Te regalo Unas manos Algo torno Algo torno Pero fieles A tus labios Te vendo un corazón Te vendo un corazón Con besos incluidos Y unos pies que seguirán A cada paso tu camino Te vendo un corazón Para amar y ser amado Para llamar más tu atención Dime ya como le hago Para llamar más tu atención Mejor te lo regalo Música 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 En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Música Música En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí Jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil Olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho En realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Y ser feliz Como debes de ser Y olvídate de mí ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias por ver conmigo! La primera vez que yo te vi, la vida se quiso escapar Tú te llevaste toda mi vida sin dejar un rastro de soledad Y cuando te volviste a verme, nuestra mirada se cruzó Le echaste tú mi corazón y de pronto mi vida cambió Y no quiero jugar contigo, de eso estoy muy convencido Tal vez pueda ser tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte conmigo, quiero darte y entregarte mis suspiros Tal vez solo pueda ser hoy tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte por siempre, te prometo serte fiel eternamente Te juro que mi corazón no miente, solo quiere ser tuyo por siempre Por siempre Música Y cuando te volviste a verme, nuestra mirada se cruzó Le echaste tú mi corazón y de pronto mi vida cambió Y no quiero jugar contigo, de eso estoy muy convencido Tal vez pueda ser tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte conmigo, quiero darte y entregarte mis suspiros Tal vez solo pueda ser hoy tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte conmigo, te prometo serte fiel eternamente Te juro que mi corazón no miente, solo quiere ser tuyo por siempre Por siempre Pero déjame tenerte por siempre, te prometo serte fiel eternamente Te juro que mi corazón no miente, solo quiere ser tuyo por siempre Por siempre Por siempre Es que raro es el destino, caprichoso e inaudito Hielo de sorpresas Silencio nos ha unido, para juntos compartir Nuestros caminos Bajo extrañas circunstancias, y a través de la distancia Yo quiero estar junto a ti, para compartir Mis momentos de alegría, los problemas de mi vida Mis momentos de anarquía, que me hace junto a ti Más que lo que nunca fui Y aun siendo tan distintos, somos seres tan afín Que me da miedo vivir, esta vida sin ti Gracias por estar aquí Música Es que rara es esta vida, donde no puedes creer Palabras ni promesas Música Aún así te he prometido, que a través de la distancia Puedes contar conmigo, para compartir Mis momentos de alegría, los problemas de mi vida Mis momentos de anarquía, que me hace junto a ti Más de lo que nunca fui Música Y aun siendo tan distintos, somos seres tan afín Que me hace junto a ti, hasta lo que nunca fui Música Y aun siendo tan afín, por vivir, esta vida sin ti Música Gracias por estar aquí Música 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 Perdí la noción, el momento aquel, no supe de mi Música Todo se nubló, a mi alrededor, no sé, qué me pasó Música Fue su mirada Música 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 Tal vez fue el amor, que a primera vista me robó el corazón Música Música Que la puso en mi camino, tal vez fue un error, que la vida esta vez nos contó Música Será de una suerte, el amor Será de una suerte, pero ya te encontré Música Será lo que sea, pero al fin me enamoré Música Será el cielo, pero hoy estas aquí Música Y hoy me vivo preguntando Que te trajo hasta mi Sería el destino Que la puso en mi camino Tal vez fue un error Que la vida esta vez nos juntó Será buena suerte pero ya te encontré Será lo que sea pero al fin me enamoré Será el cielo pero hoy estas aquí Y hoy me vivo preguntando Y hoy me vivo preguntando Que te trajo hasta mi ¡Gracias! ¡Gracias! No encuentro las palabras correctas De decirte en una forma directa Me gustas Le doy mil vueltas a mi cabeza Y en la pared dibujé tu silueta Y a tu rostro le puse los ojos Del amor Te conocí en la segunda cerveza Y vas tan linda yo te vi en otra mesa Tan hermosa Y de pronto nos quedamos mirando Tomé el valor y me paré a tu lado Te dije vamos a bailar Aunque no bailo Me gustó todo de ti Tu linda forma de reír Cuando te reías de mí Porque no te podías seguir Porque no te podías seguir Bailando Sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando Es que sentía que las pistas se acababan Sé que recuerdas como mis manos sudaban Por el nervio de tenerte junto a mí Soy capaz de hacerlo todo por ti Te conocí en la segunda cerveza Y vas tan linda yo te vi en otra mesa Tan hermosa Y de pronto nos quedamos mirando Tomé el valor y me paré a tu lado Te dije vamos a bailar Aunque no bailo Me gustó todo de ti Tu linda forma de reír Cuando te reías de mí Porque no te podías seguir Bailando Sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando Hasta sentía que las pistas se acababan Sé que recuerdas como mis manos sudaban Por el nervio de tenerte junto a mí Bailando Sentí como en cada paso me enamoraba No me importaba que la gente nos mirara No me importaba que la gente nos mirara Para mí éramos solo tú y yo Bailando Hasta sentía que la pista se acababa Sé que recuerdas como mis manos sudaban Por el nervio de tenerte junto a mí Me importaba que la gente se悲la florende Todas Write La vibora de la mar Dejé de ser romántico y me convertí En un hombre insensible que te hizo sufrir Se me olvidó que yo te amaba Que te quería y te adoraba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que te quería Que fui feliz con tus carices Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que te quería Que fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba Se me olvidó Se me olvidó que te quería Que fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó Que yo te amaba Se me olvidó hasta la fecha Y ahora que estoy sin verte Y ahora que estoy sin verte Que tendré un buen fin de semana, que los astros me acompañen Porque Júpiter está de buen humor Que mi número es el veintinueve y que del lunes hasta el jueves Está la suerte a mi favor Que el trabajo irá de maravilla, que me cuide las rodillas Que me aleje del cigarro y del alcohol Que la vida me traiga fortuna y que cuando me engue la luna Todo me saldrá mejor Pero hablo de ti, no dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mi Si aún me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mi Si aún me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y volverás a sentir que sabe de mí Que Mercurio se alineó con Marte Y que póngate mi parte para mejorar las cosas del amor Que un amigo pedirá consejo que hay visita desde lejos Y que el rojo es mi color Pero hablo de ti, no dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mi Si aún me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mi Si aún me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas de tocar tu cuerpo Y volverás a sentir que sabe de ti Que sabe el horóscopo de mi Hoy, como cada mañana Desperte, buscándote Y sé que lo nuestro acabó Aunque mi corazón a diario sigue soñándote No, nunca te olvidaré Y yo aquí seguiré Todo el tiempo extrañándote Que cosas cuando uno se enamora Y se entrega sin medida A un amor Quisiera no quedarte y no extrañarte Sacarte para siempre de mi ser Que cosas cuando uno quiere a alguien Y da toda su vida En un instante Porque las cosas no son como antes Te quiero más que a nadie Aunque no te vuelva a ver Y puro hueso de robo Y puro hueso de robo, chiquitita Y puro hueso de robo, chiquitita A diario sigue soñándote A diario sigues soñándote No, nunca te olvidaré Y yo aquí seguiré Todo el tiempo extrañándote Que cosas cuando uno se enamora Y se entrega sin medida A un amor Quisiera no quedarte y no extrañarte Sacarte para siempre de mi ser Que cosas cuando uno quiere a alguien Y da toda su vida En un instante Porque las cosas no son como antes Te quiero más que a nadie Aunque no te vuelva a ver Te quiero más que a nadie Aunque no te vuelva a ver Te quiero más que a nadie La beso pensando en ti Cierro los ojos Me estoy lastimando La caricia siento que es tu piel Abro los ojos y no te puedo ver Le hago el amor pensando en ti Apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la piel Prendo la luz y la magia se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella No lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar Pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella Ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí La dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él También piensas en mí Le hago el amor pensando en ti Apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la luz y la magia se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella Como quisiera que fueras ella No lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar Pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella Ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí La dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él También piensas en mí Como quisiera que fueras ella No lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar Pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella Ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí La dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él También piensas en mí No sé si con él No te sorprendas si en la primera cita te dejó en tu casa Antes que de las dos Y me preocupo porque sepa tu familia que te quiero No te sorprendas si me quito el abrigo Aunque esté lloviendo y me muera de frío Es que prefiero congelarme a que se moje tu cabello Porque soy un galán de esos que ya no hay Pero estoy seguro que te va a gustar Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Que el galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Para que seas mi reina Anticuado pero con mucho amor No te sorprendas si te llevo serenata Una noche de luna junto con mi guitarra Para cantarte las canciones que escribí Pensando en ti Porque soy un galán De esos que ya no hay Pero estoy seguro Que te va a gustar Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Para ver si sonríes y te enamoras Que el galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomarle tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Que el galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Para que seas mi reina Quiero para mí Para que seas mi reina Quiero para mí Para que seas Mi reina Mi reina El corazón Se ha quedado en la basura Todo lo que un día nos vimos Y no es que yo me arrepienta Porque fui feliz conmigo Pero no eres mi futuro De eso ya estoy convencido Pero ahora sí De haberte dado tanto amor Aunque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para ti fue tan fácil Para mí fue tan fácil Tirarme al olvido Y dejarme en el alma Este gran vacío Para mí es tan difícil Borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir Lo que digo Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Que tengan tu aroma Desde que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Te juro que tú Ya no vivirás en mí Pero no sirve Haberte dado tanto amor Porque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía ir muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para ti fue tan fácil Sin tirarme al olvido Dejarme en el alma Este gran vacío Para mí es tan difícil Borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy a cumplir Lo que digo Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Que tengan tu aroma Pensaré que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Los recuerdos que tengan Que tengan tu aroma Pensaré que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Te juro que tú ya no vivirás en mí Música 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 Música